Ustedes que en el mes de febrero, enero de febrero, salió una primera parte por nueve millones aproximadamente. Y no importa si hubieron algunos reclamos que nosotros estamos haciendo la investigación correspondiente, pero creo que también ha sido importante, hay que reconocer la persistencia y la participación de la gobernadora regional, Daniel Osorio, que gracias a ello entonces se ha logrado que ya tenga una asignación aprobada del propio MED por 22 millones 414 mil, que cabalmente el día de hoy ya ha sido publicada la relación y que en el caso de Inequipa estaría beneficiando a 2.124 trabajadores. Debo decir trabajadores porque no solamente está allí lo que corresponde a docentes del sector de educación, sino que aquello que nació como un reclamo de educación, después se ha ido agrupando, se ha ido congregando por reclamos de salud, de transportes, de agricultura. Sin embargo, de las cifras que señalo, me parece que un 38% aproximadamente corresponderá a docentes de educación, que a través de las diversas UGELs, considero que en los próximos 30 días, hecha ya la transferencia de dinero a los gobiernos regionales de Inequipa, estas UGELs podrán hacer el correspondiente pago a cada una de estas personas. ¿Cuánto tiempo llegaran estos recursos a las respectivas UGELs? Entendemos que no debe pasar de 20 días y luego, de acuerdo a ello, de acuerdo a un cronograma, hacerse el pago correspondiente. Pero lamentablemente, decir a nuestros docentes que solo hay allí una, yo diría, una pequeña cantidad de todo este gran universo de docentes que tienen esta deuda. Ojalá que podamos conseguir a través del Ejecutivo también y con el apoyo del MEP, que a corto plazo, ojalá para el próximo trimestre, una nueva cantidad que pueda ir en avance. Lamentablemente, aquí es una cantidad pequeña que ha sido favorecida y entre ellos solamente los que están como prioridad a uno. Hay la ley 31.37, que yo no la comparto plenamente, porque, por ejemplo, allí no se están considerando a docentes cuya deuda exceda de los 50.000 soles. No tienen la prioridad a uno. Seguro con el criterio siguiente. Alguien pensó desde el MEP que en lugar de dar 50.000 soles a un docente que ya se cumplió y que quizás es muy mayor, mejor destino esos 50.000 a 5 docentes cuya deuda sea menor a 10.000. Entonces, creo que ese es un tema también delicado, pero en la lista que hemos visto ahora, y que también no dejan de reclamar los propios docentes porque a veces dicen, a mí me correspondía, yo estoy en el lugar X, pero hay que entender que ahora ya es una evaluación multisectorial donde la comisión que está determinada para esto ha tenido que hacer la revisión muy exhaustiva para ver quiénes son los calificados.